Dicen que uno no escoge a sus padres Pero con nosotros Era necesario Hacer un socio Mi nombre es Emily Shawn Mis padres se divorciaron Porque no se soportaban Y mi mamá condujo sin mirar atrás Así llegamos hasta Nueva Ciudad El Runga Town Mudarte fue lo que siempre quisiste El plan era los tres Tú eres la hija de la señora Que se instalaban de plena vía pública Mira esto Sí Desafortunadamente esa soy yo Adiosito Mi mamá cree que tiene 20 años otra vez Vamos Rachel Tu vida se está acabando Estamos al borde de la vejez Tenemos que levantarnos Estoy despierta Hablo de hombres Espera, ¿qué? ¿Y siempre tienen que traer esa ropa negra? Salve con Steffi Te quiero aquí antes de la medianoche Si vienes después No se te ocurra despertarme ¿Sabes? Que la mayoría de las madres dicen Diviértete O no demores O adiós Sabes que no soy una de esas madres Nuestro padre Don Liberal Chicos Ya les dije que está bien Que salgan con otras personas Creo que están listos para eso Y los dejaré Ok, ok, ok Ya no hagas eso, ¿quieres? ¿Hacer qué? Creíte el padre Liberal Y superarlo todo Esos no nos escuchan Logan está por llegar Por favor, sea lo más humano posible Cuenta con ellos Feliz cumpleaños, Logan Feliz cumpleaños, Logan Feliz cumpleaños, bro Feliz cumpleaños, mi Logan Feliz cumpleaños, Logan Fuera del vince Sabes que siempre quise cantarte Feliz cumpleaños, mi yo bonito Se arruinó mi cumpleaños ¿Qué opinas de este? Dámelo, 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 dámelo Es la última vez que te conozco Dímelo a mí Yo no puedo quitar esa mansión tan fácil Y es por eso Que nosotros Estamos en contra ¿Mamá? Hola, Emily ¿Qué rayos? ¿Estás con un muchacho? No ¿Tú no puedes...? ¿Tú no puedes...? ¿Estás con un muchacho? ¿Tú no puedes placar�as con autístides de la сюжeta? Gracias por ver el video.